Hola, soy Hélder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Hola a todos. Hoy para todo mundo, queridas hermanas y hermanos, es una alegría y un honor estar con ustedes en esta asamblea de Comibán. Muchas gracias por esta oportunidad. Me llamo Hélder y soy de Brasil, aunque vivo en España, al lado de mi esposa Ana y nuestros cuatro niños. Sí, me escuchaste bien. Son cuatro. Teníamos a Mateo y a Rafaelo, buscamos la niña, Valentina llegó, pero se trajo a un hermanito con ella, Pietro. Son mellizos. Por cierto, les mandan un saludo especial desde España. Hola a todos. Hola, ¿cómo van? Ana y yo, como muchos de ustedes, estamos construyendo diariamente el legado que les estamos dejando a nuestros hijos. La cuestión no es si estamos dejándoles un legado o no. Claro que lo estamos. La cuestión es qué clase de legado o de impacto estamos imprimiendo en sus vidas. Y esto, mis amigos, es una realidad para todos nosotros. Tal vez no seas madre o padre, pero sí estás dejando un legado en la vida de tus padres, hermanos, amigos, compañeros, vecinos, personas que lideras, gente conectada a tus redes sociales, o que lee tu libro, escucha tu mensaje, participa de tu evento, o disfruta de tu música, o es impactada por tu vida y por cual sea el trabajo que realizas. Y como sabemos, la cuestión no es si estamos o no dejando un legado. Todos lo estamos. La cuestión es qué tipo de legado estamos dejando. No es cierto que dejamos legados personales en nuestros distintos roles, pero también contribuimos para legados comunitarios o conjuntos. Una iglesia, una empresa, una ONG, una agencia misionera o una cooperación misionera, como Comibán, deja siempre un legado. ¿Pero qué legado es ese? Por esa razón, quiero aplaudir el tema elegido por los organizadores de esta asemblea. Legado, la misión trasciende. Gracias por invitarnos a reflexionar sobre qué legado queremos dejar a las futuras generaciones a través de la misión que Dios ha encomendado a Comibán. Y es por eso que en los próximos minutos me gustaría invitarte a que juntos fuéramos desafiados por el legado del misionero más influyente de la historia de la iglesia, el apóstol Pablo. De forma específica, miraremos cómo parte de su legado fue vivir una misión que trascendía fronteras. El legado de Pablo fue tan impresionante porque cooperó con la misión de Dios en sus días, trascendiendo diferentes fronteras. Como sabemos, el historiador y médico Lucas describe a Pablo cooperando con la misión de Dios y trascendiendo fronteras en el libro de los Hechos. En Hechos 17, por ejemplo, encontramos a Pablo llegando a Atenas, capital de Grecia. Atenas aún era la metrópolis intelectual del imperio romano, y en ese momento Claudio era el emperador romano y el culto al emperador estaba también presente en Atenas. Había incluso algunas inscripciones en la ciudad que describían a Claudio como salvador. Te invito a leer juntos ese episodio y ver cómo Pablo deja un legado allí porque trasciende fronteras en tres niveles. Uno, las fronteras del corazón. Dos, las fronteras de la geografía. Y tres, las fronteras de la cosmovisión. Pasaremos brevemente por las dos primeras fronteras y acamparemos más tiempo en la tercera. ¿Te parece? Aunque me dijeras que no es lo que tengo preparado. Pero por favor, acompáñame en Hechos 17 a partir del versículo 16. ¿Estamos todos despiertos? Muy bien. Escribe Lucas en Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Paremos aquí un instante. A Pablo le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Esto es interesante. La palabra griega que Lucas usa para describir lo que Pablo sintió es la misma palabra usada en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, para referirse a lo que Dios sentía por la idolatría de su pueblo. Un santo celo de parte de Dios. A Dios le provocaba una fuerte reacción. Le dolía en el alma. Y ahora a Pablo le dolía en el alma ver que Dios no tenía el lugar que le pertenecía en Atenas. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿y a nosotros? ¿Qué sentimos en los contextos a los cuales Dios nos envía? Fíjate cómo, en primer lugar, Pablo trasciende las fronteras del corazón. Naturalmente, aparte del toque del espíritu, no sentiría lo que sintió. Pero Dios le permite a Pablo sentir lo que él mismo siente. Me viene a la mente la oración de Bob Pierce, fundador de Visión Mundial. Señor, que mi corazón se quebrante por las cosas que quebrantan tu corazón. El doctor Steckl, psicólogo austríaco, escribió hace cien años, lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Qué tal si hoy, otra vez, oráramos juntos? Señor, renueva mi celo por tu gloria y las motivaciones de mi corazón. Quiero sentir como Pablo, quien también escribió, el amor de Cristo nos impulsa. Y no es de sorprender que más adelante Cristo fuera tan firme con la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, aplaudiéndoles por el trabajo duro que realizaban en la misión, pero mostrando que sus esfuerzos eran vacíos porque habían abandonado el primer amor. Pablo deja un legado a través de su visita a Atenas. En primer lugar, porque su misión trascendió las fronteras del corazón. Y en segundo lugar, porque su misión trascendió las fronteras de la geografía. Esto va a sonar muy obvio, pero estamos presenciando un hombre judío comunicando el evangelio a gentiles, a no judíos, en un lugar no evangelizado en sus días. Pablo estaba viajando con Timoteo y Silas en lo que hoy conocemos como su segundo viaje misionero. Estaba respondiendo a la orden del Señor, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Parece no ser en Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, sino aquí y allá, en constante expansión. La misión de Dios, como sabemos, es local, es local y global al mismo tiempo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos a un Dios en misión, trascendiendo fronteras y determinado a formar un pueblo, una familia, su iglesia, de todas las tribus, pueblos, razas y naciones. Y la mayoría de nosotros servimos como líderes en diferentes contextos y hay que reconocerlo. El tamaño de nuestra visión ampliará o limitará la visión de otras personas y de nuestras iglesias, agencias, seminarios y de las próximas generaciones. Es nuestra responsabilidad seguir tocando la tecla de la globalidad del evangelio. ¿No te parece? Es toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Y por favor, déjame destacar que Pablo no está dejando un legado y trascendiendo las fronteras solo. Lucas nos muestra que Timoteo y Silas estaban en ese viaje misionero con él. Aunque se habían dividido tareas por un momento y por eso Pablo llega primero que ellos y les espera en Atenas. Pero es tan importante ser inspirados por su ejemplo y recordar cómo la cooperación es esencial para cruzar las fronteras. Llegamos más lejos cuando vamos juntos. Formaban un equipo intercultural e intergeneracional. ¿Qué aplicación tan práctica encontramos en su manera de dejar un legado? Lo hacían juntos, en cooperación. Haríamos mucho más si estuviéramos menos preocupados con quién se llevará el crédito. ¿No es verdad? Vivimos un momento de la historia sin precedente, marcado también por una misión policéntrica de todos los lados, a todos los lados, no con uno, pero varios centros. ¡Qué interesante! ¡Qué desafiador! Y qué necesario para que juntos, como iglesia, con I mayúscula, sigamos trascendiendo fronteras. Es por eso que los desafíos actuales requieren que, además de policéntrica, nuestra misión religión sea poligeneracional, polieclesial, polidenominacional, poliministerial, polivocacional y algunos polis más. Y eso suena bien en la teoría, ¿o no? Pero lo difícil para mí, y me imagino que para ti también, sea aplicarlo a nuestra realidad, a nuestros equipos, a las juntas o consejos de nuestras agencias e iglesias, a las voces que toman las principales decisiones, a los libros que publicamos, a los eventos que organizamos o a las estrategias que creamos para los próximos años, para dar algunos ejemplos. Y en su misión en Grecia, vemos a Pablo dejando un tremendo legado, porque uno, su misión trascendía las fronteras del corazón. Dos, su misión trascendía las fronteras de la geografía. Y en tercer lugar, quisiera destacar que su misión trascendía las fronteras de las cosmovisiones, o sea, las fronteras culturales, ideológicas, filosóficas, artísticas, religiosas de la gente de Atenas. Sigamos mirando la aventura de Pablo. En Atenas, a partir del versículo 17 y hasta el 21. Pablo, versículo 17, discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron la conversación con él y unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Y entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron a Pablo. Versículo 20, ¿por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades, dice Lucas, y parece algunos de nuestros contextos también. A fin de trascender las fronteras de la cosmovisión de la gente que quería alcanzar, Pablo tenía que conocer esa cosmovisión. Fíjate qué interesante, Pablo sólo recibe la invitación para predicar en el Areópago de Atenas porque antes pasó tiempo con la gente de su contexto, conociendo su cultura. El texto bíblico es muy descriptivo. Versículo 16, por ejemplo, Pablo ve la ciudad. 17, Pablo discutía en la sinagoga. Aún no predicaba, el verbo griego es claro, estaba razonando, debatiendo. Versículo 17, a diario Pablo hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. 18, algunos filósofos entablaron conversación con él. Qué interesante, ¿no te parece? Pablo ve, Pablo escucha, Pablo dialoga, Pablo conoce, Pablo está donde está la gente y su predicación es informada, alimentada por lo que ha visto, oído y dialogado. ¿Cómo construiremos puentes a Cristo si no sabemos de dónde debe salir ese puente? Si no sabemos dónde está la cultura, si no leemos nuestros tiempos? Nunca olvidaré, profesor en el seminario que nos contó que por el camino donde conducía a diario en Rio de Janeiro, veía un letrero que decía, Jesús es la respuesta. Pero un día, pasando por ahí, alguien había escrito con un grafiti por encima. ¿Y cuál es la pregunta? Como veremos en un momento, Pablo construye una cantidad de puentes con los atenienses, cita a sus poetas, conecta con su contexto y aprende sus preguntas. Su manera de desarrollar la misión me desafía. Por supuesto que aprendemos con nuestros estudiosos de la Biblia, teólogos, misiólogos y autores. Pero es también nuestra responsabilidad escuchar a los ateos, a los post cristianos, a los budistas, a los musulmanes, a los influencers de las redes sociales, a los gurús motivacionales, a músicos y poetas, a las series de Netflix, a nuestros amigos y vecinos no creyentes y también a las nuevas generaciones que están más cerca de esos cambios. Y entonces, sólo entonces, Pablo tiene la oportunidad de predicar en el Areópago, o sea, ante el Tribunal de Gobernantes de Atenas, formado por gente muy influyente de la sociedad griega, donde ideas eran debatidas y promovidas. Y aquí, un paréntesis. ¿Cuáles son los areópagos de nuestros días? Las redes sociales, por ejemplo, universidades, TED Talks, las plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime. Ahí debemos estar, trascendiendo nuestras fronteras cristianas y creando puentes, porque antes hemos escuchado, aprendido y conocido. Miremos ahora el contenido del sermón de Pablo. Después del sermón del monte de Jesús, por cierto, el sermón de Pablo en Atenas es posiblemente el discurso más estudiado de la historia. Burnett lo describe como el estudio prototípico de la contextualización que figura en el Nuevo Testamento. Leamos a partir del versículo 22. ¿Listos? Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello, ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y en ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris, y otros más. El sermón de Pablo puede dividirse en las tres partes de la retórica clásica, usada también por los griegos. El exordium, introducción, en los versículos 22 y 23. La argumentatio o probatio, pruebas, en los versículos 24 al 29. Y la peroratio, conclusión, en los versículos 30 y 31. Pablo comienza su discurso con un claro ejemplo de contextualización. Parte del punto en que se encuentra su público, alabando a los atenienses, y usando un símbolo identificable de su cultura, que serviría a su propósito. O sea, su imagen de un Dios desconocido, que daría paso a la exposición de ese Dios. El Dios que los atenienses confesaban que no conocían, es aquel al que Pablo conoce y desea proclamar. Pablo comienza donde está la gente, tomándoles de la mano en su contexto, en su cosmovisión, para entonces, sólo entonces llevarles donde sabe que tenían que ir, a Cristo. El contenido del sermón de Pablo es marcado por el anuncio sobre el Dios desconocido. Pablo afirma cuatro verdades sobre el Dios desconocido en el argumentatio, en el cuerpo, del discurso, y una última en la breve peroratio, en la conclusión. Uno, Dios es el creador del universo, versículo 24. Dos, Dios es el sustentador de la vida, en el 25. Cinco. Tres, Dios es el gobernador de todas las naciones, en el 26. Cuatro, Dios es el ascendiente de todos los seres humanos, en el 29. Y cinco, Dios es el juez del mundo, 31. Debo confesar que este discurso de Pablo me apasiona. Tuve la oportunidad de estudiarlo y escribir sobre él, tanto en mi disertación de la maestría como en la del doctorado. Y sigo aprendiendo y siendo desafiado cada vez que lo miro. No tenemos el tiempo para examinar con detalles el discurso, pero quisiera destacar la extraordinaria contextualización de Pablo y cómo trasciende las fronteras de la cosmovisión de los griegos porque conoció su contexto y luego puso en contexto el mensaje del Evangelio. A lo largo del sermón, Pablo conecta y confronta, especialmente con las ideas de los filósofos estoicos y epicúreos, con quienes sabemos que había hablado antes y quienes le llevaron a la reunión del Areópago. Pablo no cita en ningún momento las escrituras en su sermón, aunque su contenido es claramente bíblico. Pero él sabe que la cosmovisión griega no conocía las escrituras y mucho menos abrazaba su autoridad, lo que es muy distinto de lo que hace en Hechos 13 cuando predica en una sinagoga. Pablo está contextualizando. Sin embargo, lo que sí hace en Hechos 17 es citar a poetas griegos, que eran celebridades en esa cultura, y conecta lo que dicen con las verdades del Dios desconocido. Por ejemplo, Arato, quien fue estoico y uno de los poetas helenísticos más importantes, escribió en su poema Fenómenos, uno de los poemas más conocidos del mundo antiguo. Comencemos por Zeus y nunca, oh hombres, le dejemos sin mencionar, pues también somos sus descendientes. ¿Qué hace Pablo? Cita una línea de ese poema, pero corrige el ascendiente. Somos descendientes de ese Dios desconocido que os proclamo, afirma Pablo. Otro ejemplo, Epimenides de Creta, un poeta griego, escribió sobre Zeus, mas tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, pues en ti vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué hace Pablo? Lo cita tal cual en el versículo 28, aunque defiende que esa verdad no se aplica a Zeus, pero sí al Dios desconocido para los griegos. Otra vez, Pablo conecta y confronta, conecta y confronta. Y esto es importante, comienza donde están, pero termina en Cristo. Les toma de la mano en su situación, pero les lleva hasta Cristo y a la necesidad de arrepentimiento de cara al juicio futuro de parte del Dios desconocido que les anunció. Como escribió Fleming, la genialidad de la contextualización evangelística en Hechos 17 es que el apóstol, intencionadamente, utiliza el lenguaje filosófico de su público no sólo para establecer un terreno común, sino también para transformar la cosmovisión de ellos. Adopta una terminología familiar y le infunde un nuevo significado a la luz de la revelación bíblica y el suceso de Cristo. Y como escribió Schnabel, la respuesta de Pablo a las creencias y a las prácticas religiosas de los atenienses no es una acomodación, sino una confrontación. Aunque emplea terminología que podrían entender fácilmente los intelectuales atenienses, y a pesar de muchas de sus afirmaciones y declaraciones son aceptables para, para al menos algunos miembros del areópago, Pablo deja claro que rechaza la pluralidad de dioses y de cultos de Atenas. Queridas hermanas y hermanos, ¿qué significaría para nosotros hoy seguir el ejemplo de Pablo? ¿Hay algo que deberíamos considerar cambiar? ¿Qué olas está generando el espíritu y nos invita a surfear en ellas? Dejar legado y cruzar fronteras significa también abandonar algunos caminos antiguos. Formas que funcionaron en su momento, pero que ya no son relevantes. Ropas que antes nos quedaban bien, pero hoy no se ajustan a los nuevos contextos. Estaba terminando de hablar en una conferencia. Hice una oración. Y mientras oraba me sucedió algo inesperado. Vi una imagen en mi mente de una chica sentada en un inodoro cerrado. Y tenía el pelo largo y miraba hacia abajo, tenía los brazos abiertos y pude ver varios cortes en sus muñecas y brazos. Al ver esa imagen mental sentí que Dios me decía, esta chica se ha estado cortando, pero no le he permitido que se mate porque la amo y tengo planes para su vida. Fue la única vez que algo así me pasó y sabes esos momentos cuando no estás seguro si es Dios o es algo de tu mente. En fin, en esos microsegundos concluí que era Dios y al terminar de orar le dije, si estás aquí, por favor ven a hablar conmigo. Bajé del escenario e inmediatamente un grupo de chicas se acercó y dejó a una de ellas. Esa chica temblaba por unos dos minutos, recuerdo, y no podía hablar. Y nunca olvidaré cómo se levantó las mangas y me mostró los varios cortes en sus brazos, muñecas. Y luego dijo, yo soy esa chica. Y continuó diciendo, me he estado cortando y un día estaba a punto de terminar con mi vida. Cuando de repente escuché una voz que decía, para, no lo hagas. Estaba sola. Así que dije, Dios, si ese eres tú, confirmamelo en esta conferencia a la cual iré. Y esa conferencia fue la que estaba hablando yo. Y pasó lo que pasó. Nuestro Dios está en misión y nos llama a seguir trascendiendo fronteras. Amigos, si amamos nuestras tradiciones más de lo que amamos a las nuevas generaciones, mantendremos nuestras tradiciones, pero perderemos a las nuevas generaciones. La misión de Dios por naturaleza trasciende. Y si no trasciende, no es la misión de Dios. Recordemos que Dios no cabe. Dios no cabe en nuestras cajas. Dios no cabe en nuestras ecuaciones. Dios no cabe en nuestros planes. Dios no cabe en nuestras canciones. Dios no cabe en nuestras denominaciones. Dios no cabe en nuestras iglesias. Dios no cabe en nuestras ideologías. Dios no cabe en nuestras filosofías. Dios no cabe en nuestras teologías. Porque Dios es Dios. Desde siempre y para siempre, Él es Dios. Dios trasciende y su misión trasciende. Y Pablo, hemos visto, dejó un tremendo legado para Atenas y para la historia porque cooperó con Dios en una misión que trascendió las fronteras del corazón, trascendió las fronteras geográficas y trascendió las fronteras de las cosmovisiones de esa cultura. Sigamos sus pasos en este momento histórico en el siglo XXI. El conocido cantante Alejandro Sanz tiene una canción en la cual afirma, eh, si hay Dios, seguramente entiende de emoción. Queremos poner una tilde en ese sí y decirle a todo el mundo, si hay Dios. Con corazones quebrantados y con valentía, con santa ambición, con humildad y con amor. Vayamos lejos, soñemos, trabajemos, innovemos, cooperemos, involucremos a otros, replanteemos, contextualicemos, probemos, intentemos y sigamos predicando y viviendo el eterno Evangelio de Cristo. Sigamos cooperando en la misión de nuestro Señor. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! Muchas gracias por tu atención. Que Dios nos guíe y use a cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo con mucho cariño. Hola de nuevo. Gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.